Hola amigos y amigas, mi nombre es Mónica Gómez, soy manicurista profesional y para este tutorial de manicure vamos a hacer un degradé floral. Para esto ya tenemos a nuestro modelo, ya prueba con anterioridad, ya hemos preparado la uña, la hemos limado y la hemos preparado. Para este vamos a utilizar nuestro tono blanco, empezamos colocando el esmalte blanquito en las uñas, pinceladas largas desde la mitad hacia los laditos, con lo que sobre entonces lo retiramos. Para este degradé que nosotros vamos a hacer, solamente se requiere de una capa de blanco, blanco, porque es donde vamos a explicar cómo procede el degradé. Nuevamente retiramos el residuo, lo vamos a bajar y nuevamente pincelada larga para que coja los extremos del agua. Mientras se seca un poquito el producto del blanco, manejamos, en mi caso yo manejo acrílicos, en cualquier tienda o establecimiento de productos de ellas ustedes lo pueden conseguir. A mí me parece muchísimo más práctico. ¿Por qué? Porque si de pronto el degrade no me queda como es, con el col, yo lo puedo retirar y puedo volver a manejar nuevamente el producto, que es lo que más me gusta a mí de los acrílicos. Entonces sacamos una gotica de blanco y una de morada y empezamos pues a hacer la mezclita. Ustedes se den cuenta que hay un tonito rosadito. Los acrílicos también vienen en neón, vienen en colores, pero siempre la mayoría de los acrílicos vienen en tonos oscuros, o sea los colores primarios, entonces nos toca hacer colores secundarios. Ustedes pueden utilizar una pomita, la verdad yo lo hago con algodoncito, es un poquito como más práctico, no importa, no se preocupen que dirán que de pronto la motica se va a pegar allá, no. Entonces tomamos un poquito del degrade y empezamos desde la mitad a hacer golpecitos. Entonces para que vaya quedando desde la mitad. Nuevamente cogemos y hacemos golpecitos. golpecitos. Ustedes pueden colocar la cantidad que ustedes deseen. Nuevamente golpecitos, se pasa al residuo, limpiamos. Nuevamente golpecitos. Nuevamente otros golpecitos. de pronto ustedes lo van a ver al comienzo un poco seco, pero cuando pasemos ahorita el brillito se va a ver como si fuera porcelana. Nuevamente el acrílico lo bonito de esto es que el seca muy rápido, entonces es bastante favorable porque se deja trabajar muy bien. Nuevamente nos devolvemos. Volvemos y colocamos golpecitos. Para darle la segunda capita. en tres golpecitos. Porque sobre el degradé vamos a dibujar unas florecitas, unas rosas, con unos tallos. Limpiamos. Nuevamente pasamos. Y hacemos así. Limpiamos. Perfecto. Dejamos que el actuar de un momentico. Entonces mientras tanto con el acrílico negro vamos a trabajar la parte de las ramas. Y con acrílico rojo, secar una gotica. De hecho los acrílicos rinden mucho porque ellos se dejan trabajar muy bien, no se secan. Y con una gotica que usted tenga puede trabajar la rosita. Bueno, aquí vamos a empezar. Si ustedes se dan cuenta, ya secó. Ya secó. Está de secado rápido. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la rosita? Trabajamos unas rositas chiquitas. Unas florecitas. Muy chiquiticas. Limpiamos. Y colocamos. Primero pues, yo por lo menos trajo las rositas. Unas florecitas. Así. Pequeñitas. Y luego colocamos el... Vamos haciendo los tallitos. Vamos uniendo tallitos. Sacamos como entre remaditas. Entre ramitas. Así. Y utilizamos un poquito de verde. Porque... Para darle... Otro matiz... De decoradito verde. Así. Y luego.. Así. Así. Nos podéis ver con la otra. Vamos haciendo unas rositas. Si ustedes miran, también dependiendo de... El lanchor de la uña, el largo de la uña. Esta tendencia sirve más que todo para uña larga o cortar también sirve dependiendo de las rositas te la hace diminuta, empiezo a atacar los tallitos como la entré ramada. Yo lo hago con negro porque la verdad como asimila más las ramas, se ve opaco pero cuando ya apliquemos el brillo como ustedes van a dar cuenta va a cambiar muchísimo y nos va a quedar muy bonito, aplicamos las rositas, ustedes pueden hacer rositas, pueden dibujar en girasoles, lo que ustedes deseen, en el degradé que usted quiera, en los tonos que usted desee. Siempre limpiando el pincel y retirando el exceso del otro acrílico porque se pueden mezclar. Seleccionamos el pincel y desee. ya está en eso vamos a colocar las recetas que usted desee y la ramita que usted quiera nuevamente pasamos yo por lo general lo pueden hacer con pinceles yo la verdad no lo hago con pincel me gusta más como trabajar la parte de las ramitas con estos pinceles que son en metal a mí me funciona como mejor a mí hay personas que les gusta puedes trabajar el pincel usted lo puede hacer como probablemente usted se sienta como cómodo a mí me gusta mucho así porque como ellos se dejan trabajar muy bien lo acrílico lo que tiene que trabajar muy bien la uña que es más ancha ya puedes hacerlo un poquito más grande vamos a hacer un poquito más grande hacemos el brillo el efecto que él da y vamos a trabajar las ramitas bien verde y vamos a hacer un poquito más grande y vamos a hacer un poquito más grande y ahí es donde ustedes van a ver el cambio que tiene la uña y el efecto que va a dar al colocar el brillo se ve muy bonito bajamos el brillo pincelado obviamente pues hay que lo que sí hemos aplicado en una sola mano y mientras pintamos ustedes van a poder dar cuenta que inmediatamente el acrílico seca y pueden hacer los motivos que ustedes quieran con el degrade y pasarle el brillo y quedan muy bonito amigas y amigos eso es todo mi nombre es Mónica Gómez manicurista profesional me pueden ubicar en Face como Mónica Belleza y Estética o en Instagram como Mónica Belleza y Estética o en mi correo Mónica9795.com Gracias 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 Gracias.